Hoy tenemos la presencia desde San Pedro Sula de Cesarec de Hierbaclan. Mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Gracias por el espacio. Ya días que no te mirábamos desde que fuimos a San Pedro Sula al estudio. Estaban trabajando en el BOOM, si no me equivoco. Así es, ya fue el año pasado. Sí. Y bueno, una entrevista que estuvimos por ahí. Y gracias nuevamente por el espacio. Y súper contento de estar nuevamente en Showtime. A ver, contanos, porque esa visita fue alrededor de ya por, no sé, octubre, noviembre. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente con el BOOM? Pues déjame decirte que en radio el tema se posesionó. Bueno, ahorita esta semana que pasó, estuvo en el tercer lugar en una radio en San Pedro Sula, que se escucha a nivel nacional. Y ahorita estamos ya en la promoción del video nuevo. Que habíamos comentado que teníamos ya avanzado un 50%. Hicimos el lanzamiento lo que fue ya. La primera semana de enero hicimos lo que fue el lanzamiento. Ya comenzó la promoción del BOOM como video. Y es lo que venimos pues también a presentarles. Exactamente. Y además ya estás trabajando en otro sencillo, ¿no? La rompe pantalones. El pantalón es apretado, se llama. Ah, pantalón es apretado, me equivoqué. No, pero me dice, es como el, es la rompe pantalones del futuro, me dice alguien por ahí. Ah, bueno, pues sí. Oíme, ¿qué onda? ¿Siempre el mismo feeling, movido, bailable? Pues fíjate que aquí nos fuimos un poco más urbanos porque la gente también nos dice, hey, Yerba Clan, ya se alejaron del reggaetón porque veníamos de hacer soca, veníamos de hacer merenguito. Ahora todo el mundo, ay, ¿qué pasó? Se dejaron el reggaetón. Entonces con este tema sí venimos un poco más underground, pero siempre con ese swing y esa energía que le ponemos a nuestras canciones. Y ya dentro de dos semanas ya van a poder disfrutarlo en radio el tema. Y el video todavía más adelante. Sí, el video más adelante, también tenemos un proyecto de verano que se viene en marzo, que es el tema del verano de 2014, también con video. Así que, como te digo, este año no hemos parado, venimos saliendo también de lo que fue la alborada de la Virgen de Zuliapa, que también nos tocó hacer un tema y con todo gusto pues lo hicimos y gracias a Dios pues fue una bonita experiencia. No puedes interpretar el boom, ¿verdad? Vamos a interpretar el boom, por ahí también van a ver escenas del video, ya que Jimmy no está conmigo aquí, pero igual, por eso somos un dúo, porque siempre nos compartimos el trabajo y es de eso que trata Yerba Clan. Así que aquí nos dejamos, Cesarek, Yerba Clan, el boom, aquí en Showtime. Ven, acércate, que yo quiero ver que me heriste la piel rozándome muy lento, yo te siento, cada movimiento lo voy a hacer violento. Moviendo el boom, 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 rompiendo caderas como lo haces tú, sacude el boom, 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 No hay noticias lo que tienes tú, moviendo el boom, 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 bro, rompiendo caderas con el boom, 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 sacude el boom, 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 boom. No hay noticias lo que tienes tú con tu boom, 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 boom. Se avecina con su estilo, lo que luce, luce fino Se me pega, yo suspiro, magnético su cuerpo conmigo Y yo contigo sigo, haciéndolo prohibido Yo quiero lo tuyo, tú quieres lo mío, vente te lo pido Y es que así me quieres, te lleno de placeres De todos me prefieres, mene es un plato, vamos dele Morena, pégate, que tu cuerpo luce bien Cadera, cintura, cien, sexual, conmigo Moviendo el boom, boom, boom Rompiendo caderas como lo haces tú Sacuda el boom, boom, boom No hay noticias o que tienes tú Moviendo el boom, boom, boom Rompiendo caderas con el boom, boom, boom Sacuda el boom, boom, boom Me noticias o que tienes tú Con tu boom, boom, boom Yo cada noche sueño tenerte Mi deseo eres algo que no puedo evitar Y eso que mata solo al verete me transporta No sé, pero me hace volar Tienes magia para mover el cuerpo Eso no me engaña, yo quiero tenerlo Y cuando bailo una rosa Y cuando bailo una rosa Moverlo mami, te ando gana, ya tienes que saberlo Moviendo el boom, boom, boom Rompiendo caderas como lo haces tú Sacuda el boom, boom, boom Me noticias o que tienes tú Moviendo el boom, boom, boom Rompiendo caderas como el boom, boom, boom Sacuda el boom, boom, boom Me noticias o que tienes tú Con tu boom, boom, boom Moondruck, Moondruck, el régimen Moondruck, entertainment Ángel Cano Malak DJ David The Lion Boy Do it music Bravo Muy bueno Ok, muchas felicidades Nos imaginamos que en Semana Santa Esa canción va a estar sonando bastante Con el verano Eso es lo que esperamos Y bueno, gracias a todos por estar apoyando la carrera de Yerba Clan También a los productores del video Por ahí La gente de Sylvester Record La gente de AC Record Por la producción del tema Y a mucha gente que esté involucrada en lo que es Yerba Clan Bueno, redes sociales Para que la gente lo sigue Que puedan estar viendo sus videos Y conocer más de Yerba Clan Bueno, nos pueden encontrar en Twitter por Yerba Clan Igual en Instagram por Yerba Clan En Facebook YK504 Perfecto Así que nuevamente Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes por el espacio Seguimos aquí conectados con Showtime Yerba Clan, you know Pero